El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el programa Sembrando Vida se tiene como objetivo el salvar al campo y crear más de 200.000 empleos este año y también reforestar las regiones en rancherías y comunidades. En su conferencia mañanera, López Obrador afirmó que en su gobierno se propuso el sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Dijo que ya comenzó esta acción y este año se van a sembrar 500 hectáreas con la creación de 200.000 empleos permanentes pagando jornales a campesinos por 5.000 pesos mensuales, donde se les quitará 500 pesos para establecer un fondo de ahorro. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO el trabajo será de lunes a sábado y se establecerán viveros comunitarios y biofábricas, con el acompañamiento técnico especializado, teniendo participación de la Sedena. Apuntó que se va a fortalecer la producción en comunidades y en ejidos. Se va a fortalecer la propiedad pequeña y se va a arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen para que la migración sea optativa y no obligatoria. En el Salón Tesorería del Palacio Nacional acotó que este proyecto inicia en Tabasco, tierra natal del mandatario. Y en Veracruz, este programa es un proyecto prioritario de la Secretaría del Bienestar y transformar las comunidades.